En Estados Unidos, la angustia embargó a una mujer que, buscando un tratamiento de spa para consentirse, se sometió a una pedicura con peces, y como consecuencia perdió todas las uñas de sus pies. Foto, a pé de acuerdo con el portal Gizmodo, la joven de 20 años decidió acudir a un salón de belleza para recibir un tratamiento muy popular en países asiáticos y que ha dado la vuelta al mundo, una pedicura con peces. El proceso consiste en que el cliente introduce sus pies dentro de una tina con agua tibia o a temperatura ambiente, y unos pequeños peces sin dientes de la especie Garra Rufa, comienzan a alimentarse de la piel muerta, embelleciendo el área y dejándola suave. Este tratamiento reclama ser una ayuda efectiva para las personas que sufren de psoriasis. Lamentablemente para esta cliente, su experiencia lejos de vigorizante, comenzó a presentar diversas afecciones en sus uñas. Primero comenzó a notar cómo dejaron de crecer, y después de un poco tiempo, se cayeron por completo, esta afección, conocida como onicomadesis. Foto, a pez después de seis meses padeciendo este mal, la mujer decidió acudir a un dermatólogo, el cual tras descartar cualquier causa conocida de la enfermedad, llegó a la conclusión de que probablemente la causa de todo fue la pedicura. Si bien el mecanismo de acción no está del todo claro, es probable que el pez traumatis la matriz ungueal. Foto, apesta podría ser la primera vez que se documenta un caso de onicomadesis a causa de un hecho tan bizarro. Para consuelo de la joven, las uñas de sus pies volverán a crecer de nuevo, pero es un proceso que podría tomar hasta 18 meses, ya que éstas salen aproximadamente un milímetro por mes. En esta nota, se caen por completo pierde las uñas de sus pies pedicura con peces onicomadesis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!